MyHixel es la solución para el control de la eyaculación, que aplica ciencia y tecnología para durar hasta 7 veces más. Gracias a MyHixel, los hombres ahora pueden decidir cuándo eyacular. Esta solución combina la aplicación MyHixel Play, un programa científico gamificado y personalizado con el avanzado dispositivo de placer MyHixel One, diseñado especialmente para lograr el control del clímax. Dentro de la aplicación MyHixel Play encontrarás actividades de estimulación que puede seguir como un juego y podrás analizar tu progreso. También tendrás acceso a profesionales de la salud sexual y servicio de consultas. El dispositivo MyHixel One ofrece vibración específica para un mejor control de la eyaculación, canal anatómico y un sistema de autocalentamiento. Todo lo necesario para simular una penetración real. Descubre qué solución MyHixel Play es la mejor para ti. MyHixel. Next Level. Sex Level.